Hola, espero que estén muy bien y hoy vamos a preparar un rico pudín de chía con melocotón y fresas. Y para ello vamos a necesitar 200 gramos de yogur griego natural, 150 mililitros de bebida de almendras, miel de abeja, 200 gramos de melocotón en almíbar, 3 cucharadas de chía y 4 fresas. Así es que empecemos. Bien, primeramente vamos a hidratar nuestras semillas de chía, así es que simplemente las agregamos a la bebida de almendras, las vamos a mezclar un poco. Y las vamos a llevar a la nevera por una hora, para que se hidraten pues muy bien. Y bien, ya pasó una hora y tenemos nuestra chía hidratada, así es que ahora simplemente la vamos a incorporar al yogur griego. Y también le vamos a agregar la miel de abejas, esto pues ya al gusto, más o menos una cucharada, más o menos. Si les gusta más dulce pues simplemente le colocamos y esto pues simplemente lo mezclamos bien. Y listo, ya lo tenemos bien mezclado. Buah, esto está muy rico. Ahora que tenemos nuestra chía hidratada, vamos a cortar las fresas en trozos pequeños. Y listo, ahora lo reservamos. También cortaremos los melocotones en trozos pequeños. Listo, y ahora lo reservamos. Y ahora vamos a servir nuestro pudín. Simplemente en un vaso vamos a colocar una base de melocotón, también puede ser de la fresa. Y ahora pues colocaremos nuestra chía. Y listo, y ahora le vamos a colocar la fresa. Y lo tenemos listo. Ahora, ahora esto es opcional, simplemente le voy a colocar unas hojitas de hierbabuena para decorarlo. Aquí, así. Y ahora sí, a servir. Y tenemos listo nuestro pudín de fresas con melocotón. La verdad es que tienen una pintaza, sinceramente. Son muy fáciles de preparar y muy nutritivos. Así es que bueno, vamos a probarlo. Con su permiso. Con su permiso. Provechito. Vamos aquí. Al de fresa. No puede. A ver que no se nos caiga. Se ven. Provechito. Buah. Eso está. Muy rico. Que se vea por la chía. Bueno. Simplemente muy rico. Y bien, espero que les guste, que lo prueben. Un saludo. Y hasta la próxima.